Los dirigentes de la Corporación Regional de la Pesca Artesanal, Corepa, llamaron a la población a tomar en serio la pandemia por coronavirus. Señalan que llama la atención que solo sean los alcaldes quienes han alzado la voz pidiendo medidas para contener y evitar el contagio. Ellos demuestran, añaden, el temor que hay en ciertos sectores políticos y el gobierno, que al aplicar cuarentena nacional, queda al descubierto la precariedad en la que se desempeñan los trabajadores. Pero no veo a la exconsertación y a la nueva mayoría, también pidiéndole al gobierno que de una vez por todas declare una cuarentena total para que los efectos no sean los que se ven en Europa. Entonces, ahí yo veo una irresponsabilidad. Y ahora, no tengo claro cuál es el motivo. Yo creo que al tener una cuarentena total, lo que va a quedar al descubierto es acá, en este país, la precariedad que están hoy día los trabajadores. Los trabajadores, se ve usted, que normalmente trabajan en horas extras, como hacen su plata, horas extras y bonos. Entonces, los sueldos son muy bajos, no están, no tienen protección social. En fin, hay un tema que podría quedar al descubierto. Yo creo que ese es el motivo por el cual la ex-nueva mayoría, ex-concertación y el gobierno no quieren dejar al descubierto, ya que ellos han gobernado durante 30 años más o menos este país y no solucionaron esos problemas. En relación con los efectos que la emergencia está ocasionando, señalan que el tema es complejo, ya que no existe por ahora oportunidad de exportar los recursos. Los pescadores no están ajenos a esa situación. Entonces, hoy día, si tenemos Europa, donde van nuestros recursos, Europa y Asia principalmente, no todos los vuelos están suspendidos, eso quiere decir que la cadena ya está cortada. Y bueno, ya en un par de días nosotros que vivimos ese tema del día a día, para nosotros es un tema totalmente complejo, porque al no poder llegar a los mercados como corresponde, por supuesto que la producción se paraliza y eso produce un efecto inmediato en las caletas. Señalan que es urgente que el gobierno adopte medidas de mayor eficacia también en la economía, ya que la pesca artesanal no puede soportar más de 10 días sin llevar el sustento a los hogares.